Ya, en buena onda, recapaciten. Ahora sí que deberían aprenderle un poco a la humildad de Wendy Guevara que el domingo pasado obtuvo 18 millones de votos, muchos más de los que obtuvo el riquiriquín canallín y más de los que obtuvo el mismo PRI en el 18. Ya dejen atrás su odio y su rencor, su misoginia, su transfobia, su homofobia que ya no tienen cabida en este país. Y pues mientras no cambien, soporten.